y no era para menos los niños nomás no aguantaron la segunda etapa de presentación de las candidatas a reina de la feria regional del refugio empezaron a las nueve y se acabó por allá de las once y media y muchos niños cayeron desde antes en los brazos de morfeo qué bonita es la época de estudiantes en donde los universitarios realizan su servicio social como este aspirante al licenciado de la enfermería que realizó diversas actividades en la unidad básica de rehabilitación y ahí sigue bastante indignados en puente del carmen porque malvivientes tumbaron una parte de la barda del terreno que el mes que entra será la sede de la feria de ese lugar los organizadores ya le han invertido al terreno y esperan que no se vuelva a presentar vaya que creció el cauce del río verde este fin de semana y es que en verdad cayó agua y esto se dejó ver en los cauces como este en los llanitos donde los habitantes pensaban que como siempre el acceso se iba a bloquear por ahora no ocurrió pues de qué se trata en esta misma sección le informamos que la fuente de la plaza fundadores había sido pintada y remozada vaya hasta se veía bonita pero luego le dijimos que la pintura no duró y ya de plano hoy la estaban retirando compraron de la chafa y la reportaron como buena a los padres de alumnos que egresan de una escuela tienen doble gasto en estas fechas la graduación y la inscripción a una nueva institución hay escuelas que realizan sus ceremonias muy sencillas y humildes pero otros sacan la casa por la ventana